Nos vamos a estar presentando este sábado 22 en el Cine Teatro América. Las entradas las van a empezar a vender a partir del miércoles 19. El costo son 50 pesos. Se van a estar perdiendo hasta el mismo día de la función. Como tal, la función es en el horario habitual del teatro, 8 y media de la noche. Es un poco más tarde de lo que normalmente nosotros hacemos las actividades, pero estamos tratando también de que los teatros tengan, recuperen esos horarios antiguos de toda la vida. Entonces, vamos a estar ahí este sábado 22 de julio. El domingo 23 vamos a estar en el Cine Acapulco, que queda en la avenida 26, donde vamos a hacer una proyección de un filme clásico de anime a las 10 de la mañana. El costo igual son 50 pesos. Y además, la próxima semana vamos a estar en nuestra peña habitual de la Plaza San Fancon del Barrio Chino, que es a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Igual con todo el espectáculo que nosotros normalmente presentamos ahí, de bailarines, cantantes, performance, todo lo que normalmente hacemos, de rifas y eso. ¡También!